Vamos a resolver el número 5 de la serie 10 ejercicios de ecuaciones diferenciales de primer orden aplicando el método de separación de variables. En este número 5 tenemos la presencia de esta ecuación, x-3 que multiplica a la primera derivada de y igual a la función de y elevado a 3. Como sabemos, debemos transformar esta ecuación diferencial de forma tal que separemos las variables con sus diferenciales. Y la misma falta, entonces, hay altos diferenciales. Y recuerden precisamente que la derivada de una función se puede expresar como f' en x y se puede escribir como el diferencial de y sobre el diferencial de x. Y esta es la forma que vamos a tomar para sustituir en esta ecuación diferencial y poder resolverlo. Nos quedan x-3 que multiplica, sustituimos y' por el diferencial de y con respecto a x igual a y3. Lo que hemos hecho aquí es colocar los diferenciales de y sobre el x. Y precisamente debemos separar estos diferenciales, uno en un miembro a la izquierda y el otro a la derecha con sus correspondientes variables. O sea, lo que debemos hacer es, para poder resolver la ecuación, o sea, ya poder integrar, debemos tener la variable x con respecto a su diferencial de x y la variable y con respecto a su diferencial de y. O sea, todas las x a un lado con su diferencial y todas las y al otro lado con su diferencial. En ese caso, tendremos entonces ya ubicada la separación de variables. Y ahí entonces, cuando comenzamos a resolver la ecuación diferencial, integrando ambos miembros. Por lo tanto, aquí lo que proponemos es separar los diferenciales. Este dx que está dividiendo en el miembro izquierdo, vamos a pasarlo multiplicando a la derecha. Y aquí nos ha quedado x-3 de y. No hemos entonces terminado de separar las variables con su diferencial. ¿Por qué razón? Porque nos ha quedado el diferencial de y con respecto a x y el diferencial de x con respecto a y. Y lo queremos hallar. El diferencial de y con respecto a y y el diferencial de x con respecto a x. Por lo tanto, es decir, hacer otro tipo de movimiento. Vamos a dejar entonces los diferenciales ubicados en la posición que le corresponde y vamos a ver qué movimiento podemos hacer con los termos que multiplican a su diferencial. Y3 multiplica el diferencial de x. No hace falta llevarlo al miembro izquierdo. Como está multiplicado, yo puedo llevarlo dividiendo al miembro izquierdo sobre y3. Y x-3 que multiplica el diferencial de y, lo puedo llevar a la derecha. En este caso, como está multiplicando, pasaría dividiendo. Y entonces, aquí ya he logrado mi objetivo, separar las variables. Separé la variable x con su diferencial y la variable y con su diferencial. Y a partir de aquí, entonces procedo a comenzar a resolver esta ecuación diferencial por separación de variables. Las y en un miembro y las x en el otro. Pero antes de resolver esta ecuación diferencial, vamos a llevar esta potencia de exponente positivo que está en el numerador al numerador. Me quedaría entonces y a la menos 3 dy igual a dx sobre x menos 3. Y ya, efectuada esta operación, estamos en condiciones de resolver la ecuación diferencial. Por lo tanto, vamos a integrar a ambos miembros de la igualdad. Recuerden que aquí tengo la integral de una potencia. Y recuerdo que cuando tengo la integral de una potencia, es la misma potencia sumándole una unidad de exponente sobre el mismo exponente. Más, por supuesto, una constante porque es una integral indefinida. O sea, lo que hacemos es sumar una unidad a la potencia, a la exponente, y dividirlo por el mismo exponente. Por lo tanto, tenemos aquí y a la menos 3 quedaría integrada como y. Y a la menos 3 más 1, me quedaría a la menos 2, sobre el mismo exponente. Repito, y a la menos 3, integraría como y a la menos 3 más 1. Tengo que restar y a la menos 2 sobre el mismo exponente, que sería en este caso en la definición y más 1. Igual, ¿y cómo integra una expresión donde la variable es lineal, exponente 1, y aparece en el denominador? Recuerden que esto es el logaritmo del módulo del denominador más la contante. Por lo tanto, esto te daría como ln del módulo de x menos 3. Y como estoy enterando, a ambos lados recuerden que no es conveniente estar usando dos constantes. Cada vez que lo integre, debo colocar una constante. Una constante a la izquierda y no a la derecha, por lo tanto, como son constantes, vamos a colocar siempre una sola constante como respuesta. Y procedemos entonces a, sencillamente, a organizar un poco la respuesta. Nos quedaría menos, me ha quedado el 2 en el denominador, este y a la menos 2, lo puedo bajar como y a la 2, me quedaría un 1 arriba. Vamos a pasar este logaritmo a la izquierda, ln del módulo de x menos 3, más 1 a 6, igual a 0. Y vamos a multiplicar la ecuación con menos 1, para poder eliminar estos dos signos que están aquí. En que había 1 sobre 2 y al cuadrado, más ln del módulo de x menos 3, más 1 a constante, igual a 0. Y hemos hallado la solución de esta ecuación diferencial. Colocándola en la forma de fracción, en la forma de logaritmo. Colocándola en la forma de fracción, en la forma de fracción.